Te ha puesto celosa y vas a ser la responsable Que yo te aborrezca y no tenga que ver contigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo Ya no puedes ver que hable con otra en la calle Porque te imaginas que tiene amores conmigo ¡Vale Roberto Barragán! ¡Párale bola! ¡Jader Acosta! ¡Nuestro seguidor! A donde quiera llego los primeros que me dicen Aquí no vengas más porque fulana es celosa A donde quiera llego los primeros que me dicen Aquí no vengas más porque fulana es celosa Ya no puedo más, claro me toca decirte De que te corrigas o de no, yo buscaré otra Ya no puedo más, claro me toca decirte De que te corrigas o de no, yo buscaré otra Doctor Johnny Otero, amigo incondicional Juanjo Rollero, en Cartagena Vas a ser culpable de lo que ha de suceder Aunque reconozco que tienes que reclamarme Vas a ser culpable de lo que ha de suceder Aunque reconozco que tienes que reclamarme Pero de esa forma no me vas a convencer Porque yo soy hombre y necesito enamorarme Pero de esa forma no me vas a convencer Porque yo soy hombre y necesito enamorarme Y De esa forma no me vas a convencer Pero de esa forma no me vas a convencer purity ¡Gracias!